Hola, buenos días. Entiendo que les fue otorgado un papel de residente. ¿Tiene su licencia de conducir donde pueda acreditar su residencia? Estrictos son los controles vehiculares para ingresar a la zona lacustre de la Araucanía y así evitar que los contagios por COVID-19 aumenten en la zona. La fiscalización de carabineros es clara y precisa y rige para todo el país. Todo quien transite entre comunas debe presentar un certificado de residencia oficial que permita su viaje. Para acreditar residencia, un papel de residente efectivamente otorgado por una junta de vecinos que tenga personalidad jurídica o una declaración jurada y por supuesto también la licencia de conducir donde efectivamente ahí aparece el domicilio y que fue otorgada por la municipalidad de Vierrica. Y es que varios no entienden que los traslados a segundas viviendas no están permitidos y que esa acción genera un riesgo para toda una comunidad, llegando incluso a falsificar información. En Pucón, por ejemplo, ya son más de 30 los detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal y son los mismos vecinos los que denuncian. A la fecha llevamos más de 30 detenidos por haber infringido esta norma sanitaria. Es un trabajo que también se ha hecho con carabineros, con las municipalidades y con el apoyo de los vecinos quienes han denunciado esta falta. Son estos actos los que llevaron a la Fiscalía de Pucón a abrir una nueva arista investigativa. Se ha detectado la presencia de algunos certificados por parte de personas investigadas de residencias fundamentalmente, en los cuales se da cuenta de antecedentes que podrían eventualmente ser falsos. De modo tal que en el mismo contexto de estas investigaciones hemos abierto aristas para investigar la falsedad de estos certificados de residencia. A pesar de que a nosotros aún no nos ha llegado todavía la información oficial, se realizarán los sumarios sanitarios respectivos cuando nos lleguen los partes policiales que son los que dan cuenta de este hecho. Las juntas de vecinos de Pucón confían en que los certificados de residencia falsos responden a casos aislados y que los presidentes que emiten los certificados actúan de buena fe en su entrega. Yo confío plenamente en los presidentes de la Junta de Vecinos, son todos voluntarios, responsables, nadie muchas veces se quiere hacer cargo de estas situaciones y yo sé que eso es muy difícil. No puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero yo lo encuentro que es muy difícil. Cuando Carabineros controla y la gente no tiene un certificado de residencia legal como es el certificado del registro civil, se hacen merecedores a grandes multas. Tienen que tener mucho cuidado con eso y también de un sumario sanitario. Así que nosotros pedimos a los vecinos que quieran intentar de llegar a Pucón y estar en segunda vivienda que se abstengan. Quienes sean sorprendidos con certificados falsos pueden ser multados con hasta 50 millones de pesos. Preocupación por acciones que ponen en riesgo la contención de la pandemia en la región de la Araucanía, donde este sábado se contabilizan más de 2.600 personas contagiadas.